El padrón electoral en el estado de Zacatecas es de 1.172.734 ciudadanos, pero en la lista nominal aparecerán solo 1.103.610 que se utiliza para la integración de mesas y directivas de casillas de acuerdo al corte del 6 de marzo del 2015, así lo informó Ricardo Alatorre, vocal de organización electoral. Respecto a lo que se mencionaba anteriormente del corte del padrón de lista nominal, es de mencionar que al corte del 6 de marzo tenemos en el padrón electoral 1.172.734 ciudadanos y en lista nominal que es el registro de ciudadanos que se utiliza para la integración de mesas y directivas de casillas, es de 1.103.610 Para México Explorer, Cristian Acuña